Y vamos a seguir con este repaso deportivo. Ya hablamos de básquet, hablamos del último momento en tenis y vamos a hablar de otro último momento, pero en fútbol, porque se conoció la lista de los convocados por Lionel Scaloni para los próximos amistosos. Les recuerdo, el 22 y el 26 de marzo. Primera parada en Filadelfia frente a El Salvador, el seleccionado que se enfrentó al Inter Miami hace poquito y empató en cero. Y después el 26 se va a enfrentar a Costa Rica. No será Nigeria porque se bajó por problemas de logística y va a ser ese seleccionado. Bueno, ¿quiénes son los jugadores? Les propongo que repasemos rápidamente algunos de ellos con algunas sorpresas, con algunas vueltas. La principal sorpresa es nada más y nada menos que este nombre que está acá, Valentín Barco, sí, quien tuvo sus primeros minutos 15 en el Brighton en su debut. Sorpresivo, porque De Servi había dicho que todavía no estaba para jugar y lo mandó a la cancha y respondió más que bien el Colo Barco, el exjugador de Boca Juniors, que va a tener su posibilidad en la selección mayor porque venía de ser convocado, lógicamente, en todas las anteriores logró en el Preolímpico llevar a la selección con sus compañeros a los Juegos Olímpicos de París. Después tenemos también algunas vueltas como, por ejemplo, la de Valentín Carboni, otro de los jóvenes argentinos, Alejandro Garnaccio, otro también de los jóvenes que están teniendo buenos rendimientos, en este caso del Manchester United, los de siempre, Pablo Dybala, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Lionel Andrés Messi, Ángel Di María, ya les dije, Valentín Carboni y Facundo Buenanote, otro del Brighton, otro joven también que tiene realmente muy buen desempeño, les decía, Alejandro Garnaccio, Nico González de la Fiorentina, de la Viola, el jugador de Giovanni Lo Celso del Tottenham, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Leandro Paredes, seguidilla de campeones del mundo, Rodrigo Depol, que no tuvo el mejor partido ayer, les recuerdo, había perdido con Athletic Bilbao y quedó eliminado de la Copa del Rey. Seguimos con Ezequiel Palacios del Bayer Leverkusen, ya les dije, Valentín Barco, Nahuel Molina, que tampoco le fue bien ayer en el Atlético de Madrid, Marco Senesi, que es otro de los que vuelve a jugar y a estar convocado en el seleccionado argentino, Nicolás Tagliafico del Dion, Cristian Elcuti Romero, Nicolás Otamendi, Neuén Pérez, Germán Pesela, Emiliano Eldiu Martínez, Walter Benítez y Franco Armani. Esta es entonces la nómina del director técnico, de Lionel Andrés Scaloni y de ese señor, el otro Lionel, Lionel Andrés Messi, para los amistosos que se van a llevar a cabo en breve, 22 de marzo y 26 en esta gira que va a tener frente al conjunto de El Salvador y Costa Rica.